La cuarta cita del campeonato Moslot 2015 reunía a medio centenar de participantes dispuestos a pelear en los cinco rapidísimos tramos divididos en tres secciones. En World Rally Car victoria para Jorge Vilariño, tras una dura pelea con Manuel González, que terminaba en el puesto de plata en su segunda aparición con un World Rally Car. Santiago Doval completaba el pódium. Manolo Mariño conseguía el primer puesto entre los World RS con su polo. Borja Romero, con el mini menos evolucionado, terminaba segundo. Sergio Pereira, tras sufrir un contratiempo en la primera sección, que le apartaba de la pelea por la victoria, se subía al tercer peldaño del cajón. En GT, Manuel Graña demostraba una vez más que está compitiendo en otra galaxia. No le daba opciones a sus rivales, incluidos Alex Gago y Bruno Romero, segundo y tercero respectivamente. David Monteiro, en Super N Rally, continúa imbatible tras cuatro victorias en cuatro carreras disputadas. Oscar Carril se llevaba el grupo N, Siana Rosales el trofeo en damas e Iria Cofán brillaba entre los infantiles. La Copa N-Ninco era para Pedro Alonso y la novedosa N-Kileslot se la adjudicaba Anxo Pazo.